Este es un momento de gratitud, gratitud a las madres porque en cada respiro y suspiro están dispuestas a darlo todo por sus hijos, gratitud a las madres porque con su amor infinito son capaces de sanar la más dolorosa herida que experimenten sus hijos. Muy buenos días tengan todos los presentes, saludo con aprecio al profesor Elías Aureliano Guevara Suárez, supervisor escolar de la zona 252, quien se acompaña con su distinguida esposa la maestra Rosy, a quienes les agradezco su contribución en esta hermosa escenografía y la diferencia que hacen para estar siempre con nosotros. Me complace saludar a los demás invitados a este evento, a la maestra Carmelita, la maestra Lucy, la maestra Carmen Ibarra, a don Miguel y a doña Diana que con su presencia dan constancia del cariño que guardamos a las madres. Mi cariño sincero a nuestros alumnos, quienes tienen la gran responsabilidad de demostrar en el escenario cuánto quieren y cuánto la respetan. Mi reconocimiento a mis compañeros y compañeras maestras y demás personal de nuestra institución por su apoyo y esfuerzo. Siempre será posible el éxito en cualquier proyecto. A las familias que nos acompañan, mi respeto. Este programa artístico está organizado para rendir un homenaje a las madres, a las abuelitas presentes y a las que ya se nos han adelantado. Con la participación de sus hijos en estampas representativas del norte del país, estamos seguros que disfrutarán esta mañana. Tengo la certeza que así será porque observo con beneplácito la manera en que miran a su hijo o su hija. Esa mirada que irradia un gran amor y cómo no tenerlo. Cuando el vínculo madre-hijo fue ligado desde el vientre materno. Ese vínculo se fortaleció cuando lo abrazaron en su regazo para alimentarlo, cuando le dieron la primera papilla, cuando fueron testigos de sus primeros pasos, cuando por primera vez dijo mamá. También cuesta trabajo olvidar las noches de angustia que pasaron cuando tenían fiebre, cuando sufría una caída y cuando lo dejaron por primera vez en el jardín y en la primaria. Mamás, sigan haciendo más fuerte esa unión porque aún falta mucho por compartir entre madre e hijo. Algunas experiencias serán gratificantes, otras no tanto. Niñas y niños, estoy seguro que ustedes también no olvidan la forma en que sus mamás se desviven por tenerles su comida rica, su ropa limpia, la manera en que los bañaba y peinaba. Tal vez no puedan recordar cuando les cambiaron el pañal. ¿Cuántos de ustedes no corrieron gritando mamá cuando tuvieron una pesadilla? Y ella, sin dudarlo, corrió a sus brazos para calmar ese temor. Niñas y niños, que sirva este momento para que tengamos presente que amar y respetar a nuestras mamás debe ser una tarea diaria, tarea que debe ser cumplida con actos llenos de bondad y con un trato cariñoso. No olviden que a las mamás les debemos respeto y les debemos la vida. Mamás, sus hijos requieren amor. Vivir en un ambiente en donde se sientan felices, disfrutando de su presencia, para que sean en un futuro adultos felices. Para ello, será indispensable educarlos con rigor y con ternura. Sé que no es fácil hacerlo por la época difícil y compleja que nos toca vivir, pero sin duda, ustedes tienen la fortaleza y el amor para lograrlo. Mamás, recuerden que son y serán lo más hermoso que tenemos. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Gracias, maestro. Su lugar aguda, emotiva, su palabra. Gracias. Mamá es el avión más rápido de la casa, ¿no? Una magra que hace desaparecer las lágrimas. La cuentacuentos más divertida del mundo. La médico que mejor cura. La cocinera que mejor guisa. La heroína que vence en mis pesadillas. La más preciosa y la que siempre sonríe. ¡Felicidades, mamá! ¡Un aplauso y muchos más fuertes! ¡Felicidades, mamá! ¡Felicidades, mamá! ¡El cerro de la silla! ¡Gracias! Mosaico del estado de Nuevo León, el cero de la silla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ...eran algunas de las más populares. Recibamos con un fuerte aplauso al grupo de sexto grado de Buccové, a cargo del productor Víctor Damián. ¡Suscríbete al canal! Recibete 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 al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!